Infonavit tiene como misión y obligación otorgar a todos los trabajadores un crédito para obtener una vivienda, remodelarla o construir. Para todo tipo de crédito se necesita encontrar trabajo y que tu patrón te inscriba en el régimen obligatorio, contar con al menos 1,080 puntos, obteniéndolos considerando edad, salario y saldo de tu subcuenta de vivienda y tiempo que te encuentres cotizando ininterrumpidamente. Esto sirve para precalificarte. Realizar la precalificación donde se verificará si eres candidato apto para un crédito. Para realizarla debes acceder a www.precalificaciones.infonavit.org.mx y sigue los pasos para poder hacer la precalificación. En caso de no calificar se te indicará la razón del porqué. ¿Qué documentos debes tener? Acta de nacimiento, identificación oficial, original y copia, número de seguridad social, solicitud de crédito otorgada por Infonavit. Para corregir la inscripción puedes acudir a las oficinas y solicitarla o descargarla en www.portalmx.infonavit.org. Una vez con todo anterior mencionado, se te otorgará tu crédito. Pero, ¿cómo se calcula el monto de este? Para elegir el monto de tu crédito se basa tu salario y tu edad, ya que el plazo máximo es de 30 años. Ya con tu crédito deberías imprimir el aviso de retención de descuentos el cual deberás entregar a tu patrón para que te lo firmen. Este lo podrás imprimir en mi cuenta.infonavit.org.mx. Las aportaciones se realizarán y no deben de superar el 30% del total de tu salario. Recuerda asesorarte con un experto para que pueda aclarar todas tus dudas sobre tu crédito. Síguenos en Asesores21 para mayor contenido.